Música ¡Ey, toma! ¡Dúrate! ¡No, no! ¡Toma! ¡Que te peinen a vosotros, no! ¡Perdón de ellos! ¡Sí, porque me da la cara! ¡Ey, no me sale a qué es! ¡Ey! ¡No me sale a qué es! ¡Dígame! ¡No me sale a qué es! ¡Dígame! ¡No me sale a qué es! ¡Ya, creo que estamos bien! ¡Ya! ¡Oh! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Irroactive! ¡Rádioactive! ¡Rase my flag! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!